Prestadores de servicios turísticos de Bahías de Papanoa y de Puerto Vicente Guerrero cuidarán en este periodo vacacional de verano que el aforo de turistas sea moderado y que además los restauranteros exijan a los visitantes el uso del cubrebocas. Guillermo Catalán Martínez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bahías de Papanoa, señaló que ya hubo una plática con los restauranteros donde acordaron permitir un aforo limitado para evitar aglomeraciones. Abundó que ya recibieron las recomendaciones necesarias para que los señalamientos y letreros sean visibles, pero ante todo, que cada restaurante se haga responsable de las medidas sanitarias impuestas. En entrevista vía telefónica, Catalán Martínez celebró que en estas playas elementos de la Guardia Nacional estén llevando a cabo recorridos por esta zona. La credibilidad en esos semáforos cuando empezaron las campañas políticas y que de repente nada importó, todo el mundo andaba en bola. Pero nosotros, solo es un comentario adicional, pero nosotros siempre hemos respetado las medidas que establece la autoridad y las seguiremos haciendo al pedido a la letra porque no es un tema de juego, para nosotros es un tema serio y nos da gusto que a Puerto hoy esté entrando la Guardia Nacional a checar todo esto porque hablaba de la gran cantidad que está visitando y eso nos da gusto que independientemente de que se emitan recomendaciones y que algunas son de carácter obligatorio, pues que también la autoridad haga algo para que se cumpla, porque la costumbre o el hábito de nosotros como ciudadanos es no respetar muchas veces, pero a veces es necesario que la autoridad también haga presencia y eso nos está gustando. En nuestra parte, en la conciencia de muchos, en lo personal, estamos aplicando estrictamente las medidas porque sabemos y hemos visto que este no es un tema sencillo, han muerto muchos familiares o conocidos y más que nada vemos que el tema es delicado. Así es. Ustedes en esta temporada esperan un importante arribo de turistas, no solamente los locales que van cada fin de semana, sino de la zona del Bajío, por acá de este lado de Puebla, del Estado de México, de Morelos. Sí, así es. Nosotros, hay mucha gente que está buscando posibilidades de hospedaje y como bien lo dices, pues es una temporada en que la gente viaja, pero aún así mucha gente, lo bueno es que mucha gente tiene la precaución y está preguntando si se están aplicando las medidas. Y nosotros hacemos esto a través del chat de la asociación porque no tenemos reuniones físicas, excepto ayer una emergente en Playa Ojo de Agua para tocar asuntos delicados de este tipo y de otra. Estamos haciendo mucho hincapié en que la gente respete, que cumplan con todas las medidas porque independientemente de toda la salud de los propietarios, ya son gente grande, hay que tener cuidado. El llamado sería ese, a la ciudadanía, que ahí en Bahías de Papá Nueva se están aplicando los protocolos y que la misma población turista los acaten, que es lo importante. Sí, vemos, antes fíjate que no veíamos que el turista le preocupara y hoy sí vemos que el turista independientemente de que en muchos casos, ¿no? Y ha sido que no usaban el cubrebocas, hoy el turista que viene la mayoría llega con cubrebocas, entonces está buscando lugares donde sí se respeten las medidas, ¿no? Abundó que en este caso se debe de trabajar de manera coordinada, llamando a cuidarse y cuidar los pacientes que van a llegar de diferentes estados de la República. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.